Dame la mano Claramente llámame Calentando mi soñar En estas noches que surgen y corren En espacios profundos Oh, dulce amada despierta Ven a dar ese amor que tú das Oh, dulce amada despierta Ven a dar ese amor que tú das Quisiera saberte mía En horas serenas y calmas La sombra confía en el viento Al límite de esperar Cuando en esa noche reclama su amor Acorda, ven a orar a la luna Que brilla en la noche oscura Querida y linda meiga Sentirme amor y soñar Música ¡Oh, dulce amada, despierta! Ven a dar ese amor que tú das ¡Oh, dulce amada, despierta! Ven a dar ese amor que tú das Quisiera saberte mía En horas serenas y calmas La sombra confía en el viento Al límite de esperar Cuando en esa noche reclama su amor Acorda, ven a orar a la luna Que brilla en la noche oscura Querida y linda amiga Sentir mi amor y soñar ¡Oh, dulce amada, despierta! Ven a dar ese amor que tú das ¡Oh, dulce amada, despierta! Ven a dar ese amor que tú sabes dar ¡Oh, dulce amada, despierta! 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 ¡Oh, dulce amada, despierta!